abraza a paciente con síndrome de Down, y aquí le platico la historia, por qué fue esta foto. El abrazo permite calmarlo y colocarle la máscara de oxígeno. Resulta ser que esto ocurrió por allá en Brasil. Por medio de redes sociales se ha viralizado la conmovedora imagen, esta que le estamos presentando justamente en este momento, amigos del auditorio, en la que un enfermero exhibe su amor y entrega su profesión y su paciente, un hombre que padece síndrome de Down durante la pandemia de coronavirus. Los protagonistas de la motiva postal son Emerson Raymundo, enfermero de 38 años de edad, y Emerson Junior, paciente de 30 años con síndrome de Down, que requiere oxígeno y quien es abrazado por el personal de salud mientras toma el vital gas desde el tanque. El enfermero se dio cuenta que el paciente estaba desesperado, por lo que se dificultaba a colocarle la mascarilla para que pudiera aspirar oxígeno. Por ello, Raymundo lo abrazó para tranquilizarlo y a la vez lograr que pudiera recibir el oxígeno del tanque. La fotografía fue captada por otro paciente del hospital al interior del Amazonas y compartida por el centro de apoyo geriátrico en Facebook, plataforma en la que se viralizó precisamente esta imagen. Qué impresionante, amigo del auditorio, y sí le quisimos compartir esta fotografía para dar a entender y conocer de que todavía existen personas que lo dan todo por el resto de los semejantes como este enfermero y muchos, muchos más que en este momento están enfrentando la batalla del coronavirus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!